Hasta el 30 de septiembre se pueden presentar los trabajos al Premio de Investigación Cervantista José María Casasayas, que se otorga en Argamasilla de Alba con la pretensión de seguir investigando sobre la vida y obra de Cervantes. La séptima edición de este importante galardón ha sido presentado este martes en el Palacio de la Diputación Provincial. No digo nada nuevo cuando hablamos, por supuesto, de la relevancia internacional, cuando hablamos, por supuesto, de la repercusión que tiene su vida, su obra, dentro de nuestra marca turística, como es el lugar que siempre recordarás, nuestra marca gastronómica, como es Sabores del Quijote, por supuesto, el referente internacional, cultural, y en ese aspecto creo que es una labor y una obligación por parte de todas las instituciones de seguir incrementando todo este conocimiento. Este martes comienza el plazo para que todos aquellos investigadores puedan presentar sus trabajos, que suelen ser tesis doctorales, para recibir este premio. Yo me atrevería a decir que es el único y el más importante premio de investigación cervantista que hay a nivel internacional y quiero agradecer enormemente la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Para una asociación como la nuestra, que lleva 35 años de vida, una séptima edición de un premio como el José María Casasayas, es un motivo de enorme alegría, de gratitud, de homenaje y de compromiso. El premio se fallará en abril de 2024, coincidiendo con la celebración del Día del Libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!